Francisco Ospina, él es abogado y representante en el caso del presunto secuestro de Isabela Mogransini. Juan Francisco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Quisiera que en la medida del tiempo también nos ayude con un resumen de este caso para que la ciudadanía entienda bien la importancia del mismo y por qué debemos conocerlos como colectividad para que no nos sorprenda esto cuando lo veamos en otros medios y estar atentos a qué es lo que ocurre con el caso del presunto secuestro de Isabela Mogransini. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Antes que nada un amable saludo a sus televidentes, a sus radioescuchas, a la gente en medios. Hago una breve corrección. El proceso se inicia por la sustracción ilegal de una niña que tenía residencia en Italia con padres divorciados con un acuerdo legal vía resolución judicial de compartir la tenencia de la niña con visitas programadas, con alimentos al día, pero con una afán de parte de la señora Marta Fierro, que es muy conocido en nuestro medio por ser una gran ajedrecista, pero que lamentablemente incurrió en varias ilegalidades. Un día esta niña salió del país de Italia sin autorización de su padre. Su padre fue a recogerla en el colegio y más de un año que no la veía. ¿Qué sucedió? Fundamentalmente se utilizaron dolosamente pasaportes diplomáticos, pues era en ese entonces, no sé por qué, cónsul general de la República del Ecuador, en Génova, y un poder que había sido revocado para sacar a la niña. Y fue la misma documentación ilegal que se introdujo acá en el Ecuador cuando ella llegó. Inmediatamente se iniciaron procesos en Italia. Ella tiene ya un proceso penal con boleto de captura que próximamente será ya difundida a través de los medios de Interpol. ¿Pero qué es lo más importante aquí? Que se cometieron ilegalidades. Pedimos en legal y debida forma, con una defensa técnica espectacular. En Ecuador, como corresponde, cumpliendo lo que establecen los parámetros del convenio de la área sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Fuimos al juzgado de San Borondón y una jueza multicompetente que no tenía idea alguna de cómo resolver esto, y eso también significa una forma de corrupción. No nos aceptó la prueba y desechó en primera instancia la solicitud legal interpuesta por un padre, Roberto Mongrancini, que siempre ha sido un ejemplo de hombre, un ejemplo de padre, un padre sufrido, dejando en aras de segunda instancia lo que pueda suceder. Es decir, tenemos un caso en el que existe una sustracción ilegal de una niña utilizando dolosamente documentos falsos oficiales de la República del Ecuador, una sentencia ilegal, ilegítima y sin fundamento de una jueza de San Borondón multicompetente y un padre que no ve por más de un año su niña. Y eso no vamos a permitir. Hemos diseñado una nueva estrategia procesal que hará mucho hincapié en el tema penal, porque aquí se cometieron delitos continuados de uso doloso y falsificación. La pena es de cinco a siete años. Han sido presentadas ya las correspondientes denuncias y las querellas por calumnias vertidas por la señora Fierro en contra de un padre. Y esto no vamos a permitir. Mucho de la mañana con siete minutos. Hasta ahora estamos conversando con Juan Francisco Espinales, abogado, y hablamos sobre el caso de presunto secuestro de Isabela Mograncini. Yo quería preguntar sobre el tema de la situación padre-hija. Nos cuenta que no se pueden ver. ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué el padre no puede ver todavía a la hija? ¿La madre está impidiendo que lo vea? Por supuesto. Tenemos ahora medios digitales. Él tiene derecho de visitas. Él tiene derecho fundamentalmente a estar con su hija, al margen de cualquier tema procesal. Pero su madre impide secuencialmente que tenga contacto, que hable con él, que al menos puedan verse como estamos viéndonos nosotros, vía telemática. Y es precisamente respondiendo a su pregunta, porque la madre lo impide. ¿La defensa de la madre ha dicho algo al respecto? ¿Y si la niña y la madre están aquí en Ecuador? La defensa de la madre tiene como base fundamental del proceso que leí, pues yo estoy asumiendo la defensa apenas unas semanas atrás. Ya. La defensa de la madre en el expediente principal de restitución internacional de menor por la sustracción ilegal de la que fue objeto, puso sus pruebas que no tienen pertinencia con lo que se pide. Dicen que ellas son personas que deben habitar acá en Ecuador, que esa es su residencia habitual, lo cual no es cierto al momento que fue sustraída la niña, si era cónsul, no. No era su residencia habitual. Segundo, interpusieron de manera dolosa una denuncia de presunto maltrato del padre a la hija que tiene un solo objetivo, malévolo, maquiavélico, que se logre probar no sé cómo porque no han hecho ni una sola prueba hasta el momento, más que la alienación parental que le están haciendo a la niña al no permitirle tener contacto con su padre. No han presentado una sola prueba que permita de venir que el señor Roberto Mongrancini ha cometido algún tipo de delito en contra de su hija. El único objetivo es que le quiten aquí en Ecuador la patria potestad a un padre ejemplar y eso no vamos a permitir. Y para eso hemos iniciado ya acciones legales. Esto no va a quedar impune. Y estoy seguro que al final de los finales, con justicia prueba, con jueces probos, se va a lograr no solo la restitución internacional, sino que la señora Firo responda por las calumnias que ha vertido y por todo lo que ha hecho para evitar que el padre ejerza sus legales y legítimos derechos. Abogado, ¿debe existir un control en los privilegios que tiene un funcionario diplomático, especialmente en la política? Porque en este caso particular hay un menor de edad que está involucrado y que no puede ver, como usted señala a su padre. ¿Debería existir un control? ¿Qué deberían hacer las autoridades para que estas cosas no ocurran? Es que existe un control. El problema es que no se cumplen los controles, porque la norma existe. Lo que pasó, en pocas palabras, es lo siguiente. Por cuota política, ella pide la emisión de un pasaporte diplomático para ella y para su niña. La niña tiene tres nacionalidades, italiana, estadounidense y ecuatoriana. Estaban viviendo en Italia ya mucho tiempo, porque casualmente don Roberto es un gran ajedrecista y entiendo que se conocieron con Marta Fierro en ese ámbito. Vivieron juntos, tuvieron una niña, se separaron en legal y debida forma y así cumplía bien las cosas. Ella le pide un poder, no para salir del país, sino para que en el Ecuador, que tenía algunos temas que resolver, pueda él como esposo, en ese entonces, arreglar los temas. Ese poder estaba en italiano, ¿ya? Cuando le sacan a la niña, le sacan de esa manera, en un aeropuerto de Italia. El problema se da, y el delito por el que tendrá que hacerse responsable la señora Fierro, es aquel cuando en migración presentó ese documento y tenemos ya pruebas y habrá los videos correspondientes de migración. En italiano, ¿qué hicieron que pase nomás? Sin ningún tipo de control. Y claro, pasaporte diplomático, yo tengo preferencias. El problema no es que no existan normas, es que los funcionarios públicos no cumplen con el hecho de que nadie tiene corona. Menos gente que con la cuota pública hace uso doloso de documentos. Eso es un delito. Está penado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal con prisión de 5 a 7 años. Y una persona que ha cometido un delito no tiene la potestad legal para seguir con la parte potestad de una niña. Eso no es justo y no es legal. Abogado Spina, estamos conversando sobre este tema del presunto secuestro de una niña apellido Mogransini en Italia y se acusa en este caso a la madre, la conocida ajedrecista Marta Fierro, de haber hecho esta sustracción cuando estaba residiendo en Génova, Italia, representando al país como cónsul. Abogado, ¿este tema se debería ventilar únicamente en el derecho privado o por el asunto de que hay documentación pública en juego? ¿Tendría que tener también alguna postura del Estado ecuatoriano, el gobierno, respaldando o negando si se ha utilizado esos documentos de forma dolosa? En principio tiene que existir un juzgamiento a cargo de la función judicial. La función judicial y la fiscalía haciendo su trabajo tendrán que pronunciarse respecto a la ilegalidad en el uso doloso del documento público. Sin embargo, al tratarse de, entre comillas, diplomáticos, porque no son diplomáticos de carreras, sino cuota política del anterior gobierno, que usaron dolosamente un documento, debería existir un pronunciamiento, por supuesto, del gobierno ecuatoriano, que sancione ese tipo de prácticas, o que al menos determine que no está bien hacerlo. De parte de mi cliente, don Roberto Bongrancini, él tiene el respaldo de su gobierno. Eso le iba a preguntar. ¿Tiene respaldo del gobierno italiano, entonces? A nivel oficial. Y no, que no llame la atención que en los próximos días puede existir ya una reclamación directa, porque este tema ha sido una noticia bomba allá en Italia. Entonces, lo que nos interesa es que realmente se haga justicia. Y eso sí, estaremos expectantes de que no se vuelvan a cometer, como presumimos, actos de corrupción con los jueces que tienen que hacer las cosas. ¿Abogado? ¿El señor Bongrancini ya sigue siendo diplomático italiano o ya no? No, él nunca ha sido diplomático italiano. Ah, ok. Él es abogado, es ajedrecista, y se conoció en un torneo internacional de ajedrez. Él no es diplomático. Ok, ok. Pero entonces, ¿cómo logra el apoyo del Estado? Porque realmente en Italia fue un boom que salga una niña utilizando dolosamente un documento oficial de otro país en detrimento de un italiano. Y él, por supuesto, como padre, movió cielo y tierra. Y por eso ha logrado no solo una resolución favorable en Italia, y le reitero, una resolución penal, inclusive, que pronto estará en Interpol conforme el procedimiento legal lo establece. Marisabel. Roberto Bongrancini ha manifestado ciertamente el deseo de reunirse con su hija. Es un padre que se ve que la extraña mucho, que tenía una conexión muy grande con Isabela. ¿Como defensa usted, usted, usted ve posible que llegue ese día en donde Roberto pueda reunirse ya con Isabela? Bueno, la justicia, en su naturaleza máxima, es dar a cada uno lo que le corresponde. Y a este padre que ha luchado por tanto tiempo, porque es eterno cada día cuando uno está lejos de su hijo, le va a llegar el día, le aseguro, si los jueces probos actúan, en que estará con su hija nuevamente y que está en su cargo para que sea feliz. Aquí hay importante una cosa. Hay una audiencia prevista para el 7 de febrero, en segunda instancia, en la Corte Provincial de Guayaquil. Esperemos, y estoy seguro, que estos jueces, con mayor conocimiento, con experiencia, entenderán cuál es la situación y seguramente aceptarán, después de un alegato bien planteado, en defensa técnica, como ya se lo hizo anteriormente, la restitución de la niña y, por supuesto, las sanciones pertinentes en los otros procesos, a quien ilegalmente sustrajo a la niña de su lugar habitual de residencia. ¿Hay algún antecedente en la justicia ecuatoriana o internacional que ustedes puedan utilizar como referente para saber que, en ese caso, utilizándolo simplemente como algo previo, una lectura anterior, la justicia operó de tal forma? Hay varios casos de la justicia ecuatoriana, inclusive, que ha aceptado cuando el juez conoce. El problema es que esto es en San Borondón, en el Cantón San Borondón, y son jueces multicompetentes. Es decir, que son todólogos, saben de laboral, saben de civil, saben de constitucional, saben de menores, entonces, es gente que no está especializada. Cuando llega ya a una sala como la de la Corte Provincial de Guayas, en apelación, es distinto porque estamos seguros que es gente capacitada. Ahora, han existido otros casos, sí existen otros casos, internacionalmente también, pero eso lo utilizaremos como argumento base, en el momento del alegato oportuno, y por ser un tema de menores, no puedo apelar a las sentencias o resoluciones, mejor dicho, que se dieron en cada uno de los procesos. Pero existen, por supuesto que sí. ¿No hay ninguna posibilidad de arreglo amistoso ya cerrada de esa posibilidad totalmente? Jamás Roberto Mongrancini se cerrará a una posibilidad de arreglo amistoso. Pero uno no puede arreglar con quien no quiere arreglar. Es la señora Fierro la que, dolosamente, interpuso una denuncia ilegal de maltrato a su hija. Y eso es algo que él no va a pasar por alto. Eso tiene que archivarse en legal y debida forma. Y se activó ya una querella por calumnia en contra de esta señora, porque no puede ir por el mundo diciendo que salió de las manos de un ogro, de un maltratador, que en Italia es una persona proba y destacada, no solo por su capacidad como ajedrecista, sino porque es un señor en todo el sentido de la palabra. Marisuel. Como usted afirma, pues Marta Fierro y su defensa han alegado este tema del maltrato de parte del padre. Sin embargo, al no haberla visto, no se sabe si de parte de la madre ha existido también algún tipo de maltrato, tal vez un presunto maltrato. ¿Cómo está esa situación? ¿No han pensado tal vez que la niña podría haber sufrido maltrato, además del hecho de ser alejada de su padre, que eso ya afecta mucho el desarrollo del niño? Hay dos cosas fundamentales. Por supuesto que el hecho de privarle del derecho que tiene el niño de estar con su padre, menos aún de tener contacto con él, es una forma de maltrato. El hecho de alienar al niño, llevarle a declarar en un proceso, y hacerle decir cosas que no son ciertas, también es una forma de alienación parental, y es una forma muy, muy grave de violencia psicológica, que la tomaremos en cuenta en base a la estrategia jurídica que se inició ya días atrás. Gracias al abogado Juan Francisco Espina. Nosotros topamos este tema, abogado, simplemente como parte de una noticia, el desarrollo noticioso que teníamos, me acuerdo, ya hace algunos meses atrás. Y claro, lo dejamos ahí, ¿no? Muchas veces estos temas son tantos, a veces no hay cómo darles el seguimiento a todos, como es lógico. Sin embargo, vemos que el tema permanece, y justo está de por medio la salud mental, orgánica, física también de esta pequeña, y entonces nos preocupa bastante ahora sí. Ojalá las cosas para ella, creo que es el interés de todos, y ahí sí hablo de todos, encuentre un camino, ¿no? Que la vida para ella se arregle, y que salga de fuera de este infierno que debe estar viviendo esta pobre muchacha, esta pobre niña, frente a la situación tan compleja, ya en el plano humano y también legal, que están viviendo sus padres, abogados, su despedida. Gracias por la oportunidad de hacer público un caso que tiene que estar analizado con un detenimiento, precisamente por lo que usted señala. En el medio está la salud mental, física y psíquica, de una niña que no tiene responsabilidad de culpa de nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que acelerar los procesos, presentar las pruebas, para que esta madre tal vez despierte y haga las cosas bien, y para que su padre pueda gozar con ella. Solo de esa manera, solo de esa manera, la niña podrá estar bien mental y físicamente. Los adultos somos complicados, y pagan los niños nuestros errores. Y eso no puede seguir pasando. Yo aspiro a que se haga justicia y que pronto Roberto y su hija estén juntos, como debe ser. Gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias, abogado. Ocho de la mañana, 22 minutos, un tema que hay que seguirlo ventilando, también abrirnos hacia la otra parte para poder tener la información completa y trabajar esto de forma integral.